Estamos a 48 grados del juego de un partido, algún golpeado va a haber, pero son cosas menores. Los atacantes que hemos probado y que va a estar ganando ese partido, han confirmado su gran potencial técnico y son buenas muy veloces en la toma de decisiones y a recorrer distancias. Entonces es uno de los puntos de los que nos tenemos que ocupar y después atender a los futbolistas, que incluyen más en el juego. Los atacantes cuando le llegan a la pelota, pero hay un futbolista como Gerard, que ahora mismo es un poco el termómetro del fútbol de Inglaterra, sobre todo en la salida de su defensa. Entonces todo partido se va con una actitud, se va con un plan, se va con un potencial, pero eso se enfrenta a un rival que también es parte del juego. y pueden ganar cosas o ser superados. De eso se trata un partido de fútbol y tenemos que ir muy limpios de mente, con muchos pensamientos positivos, pensando que lo podemos lograr. Al momento del juego, como yo siempre digo, es cuestión de futbolistas. Procuramos dar el apoyo para crear un orden colectivo, para que tengan un respaldo práctico, físico, pero después las decisiones que se toman ahí adentro del juego, que son muchas veces las que determinan las jugadas más trascendentes, es cuestión de futbolistas. Y yo espero que mis futbolistas el jueves estén mejor que los del privado.